Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la señora Nerea Eizaguirre Laza, ¿sale? Es una jugadora bajita, 1'64", elevado medio, bastante bien, es un 4'4", lo cual está bastante decente. Se jugaron dos partidos, tuvo un gol, tuvo tres asistencias, uno de esos goles fue de penal. Entonces las asistencias estuvieron bastante bien. La jugadora también es de la Liga F, ¿sale? De la femenil española y obviamente puedes recibir química de otras cartas que están Atenea, Apina, me parece. Hay jugadoras bastante buenas con las cuales puede hacer mancuerna, por decirlo así. La jugadora funciona como extremo izquierdo, medio izquierdo, medio centro, medio centro ofensivo. La ocupé en extremo izquierdo y medio centro ofensivo. Les soy sinceros, como medio izquierdo o como extremo izquierdo creo que cumple, tiene una agilidad decente porque es bajita. El físico no es lo mejor, la altura no es lo mejor, puede dar buenos pases, pero donde destaca más es por el centro. Por eso están viendo que está como medio centro ofensivo. La utilicé en esta formación y al principio estuvo por la banda izquierda y al final la ocupé por el centro. En cuestión de la carta, ritmo, funciona con el ritmo que tiene, creo que ya está bien. 83 de energía para la banda puede llegar a ser suficiente, ¿sale? Dependiendo de las carreras que realicen, pero por el centro me agrada más. Buenos tiros, ¿sale? Cosa que no alcancé a tirar tanto porque me enfoqué mucho en pases por ese pase balístico y tiene un buen regate. 77 de compostura, 80 de reacciones no es lo mejor, pero afortunadamente reacciones se puede mejorar un poco. Ahorita checamos si mejora o no. En cuestión de estilos de juego, tiene tiro colocado, pase balístico que es bastante bueno, pasa el espacio, tiki-taka, primer toque elegante, técnico y tribela. De nuevo, quizás fue mi error no haberla probado en tiros porque me llamaba mucho la atención el repartir el balón por este estilo de juego. Ahora, con respecto a la carta, yo la estuve utilizando al 100% con tirador, ¿sale? Esto porque mejora tiros, mejora físico, mejora dribbling. Ustedes pueden probarla donde ustedes quieran, probablemente en explosivo, más esa altura le funcione, pero para mí me interesaba más mejorar reacciones contra el balón y dribbling y un poco el físico, más que velocidad y otras situaciones, ¿sale? Ahora, con respecto a la carta, la ventaja es de que es una carta de objetivos, te la regalan, ¿sale? Tener una media 87 es que te regalen básicamente 12,000, 13,000 monedas aproximadamente. Entonces, como tal, se recomendaría hacerla porque realmente no te piden mucho. O sea, no es como que tengas que hacer objetivos, es nada más jugar y anotar goles con ciertos jugadores, etcétera. Pero no es tan demandante como 5, 10, 15, 20 partidos, ¿sale? Ahora, con respecto a si va a mejorar o no. Creo que va a recibir un par de mejoras, pero creo que se las va a ver difíciles. Para empezar, la primera mejora recibe si los atacantes y mediocampistas, el futbolista logra un gol o una asistencia en los próximos 4 partidos. Si el club gana 2 partidos en los próximos 4, si el futbolista juega en 3 de los próximos 4 y si el club anota 11 goles en los próximos 4. Ahora, a la jugadora le toca primero contra el Barcelona, después contra el Betis, después contra el Athletic Club y después contra el Sevilla. Son goles de liga. Esto de Copa de la Reina no cuenta. ¿Cómo le ha ido con el Barcelona? Pues perdió, básicamente. Perdió contra el Barcelona 3-0, ¿sale? Después tenemos que le toca contra el Real Betis. Me parece que en Real Betis ganó 2-1 porque tuvo un... No sé exactamente, pero bueno, ganó 2-1. Después le toca contra el Athletic, que en este caso perdió 2-1. Y después, por último, le toca contra el Sevilla, que en este caso perdió 2-1. Entonces, las mejoras que puede recibir, de nuevo, sería probablemente la primera de gol o asistencia. Que el club gane 2 partidos podría ser una opción. Que juegue 3 de los 4 también es otra opción. Y que anote 11 goles sí lo veo muy complicado, al menos para esta liga. Entonces, como tal, de nuevo, si llega a recibir 1 o 2 puntitos de mejora, no está mal. La carta es bastante decente para divisiones bajas. Para objetivos es perfecta. Pero ya para divisiones altas sí lo veo un poquito complicado. Si necesita, yo creo, ciertas características que otras cartas tienen. Que esta sí la puedes hacer funcionar. Pero es mejor si tiene mejores stats. Pero bueno, no voy a hacer más largo esta parte. Sí recomiendo ir por ella. Vayan, háganlo. Es realmente sencillo. Vamos a mostrar lo que hicimos con la jugadora. A regreso. No tiene mal movimiento, pero no es un movimiento como que deseado. O sea, no se mueve mal. Entra bien. Obviamente el pase fue excelente. Pero entra bien. Se pega a la línea y hace bien la carrera. Se centró. Buen control. Buen pase. La señora Eiza Aguirre. La estuve utilizando como extremo izquierdo. Quise cambiarla antes, pero no me dejó. En este caso lo voy a pasar ahora como un medio centro ofensivo. Quiero ver qué tal funciona ahí. Porque tiene buenos pases. De repente, si bien no es tan ágil. De repente, como que no se siente tan perdida. Simplemente la altura, el aspectos físicos pueden llegar a afectar un poco en cómo se siente. Pero es decente. Para objetivos está bastante bien. Buen cambio de juego. Buen cambio de juego. Buena intención. Vuelto creo que un poquito más de dirección. Buen centro. No, ahí sí no me gustó. Es cierto. Sí lo aventé para esa dirección, pero... No sé. Esperaba algo mejor. No. Ok. La señora Eiza Aguirre ahora va a estar funcionando como un medio centro ofensivo. La voy a tener ahí desde el inicio del partido. Porque como extremo cumple para objetivos, siento que para divisiones bajas podría funcionar también. Pero tiene algo que me gusta, que son los pases. Entonces vamos a tratar de aprovechar más eso. Excelente gol. Excelente pase. Buena intención de pegarle con la parte externa del pie. Bajan. Buen golpeo. Si se hubiera aventado esa dirección, sí lo hubiera parado del portero. Recupero bien. Ahí quise forzar un movimiento de... Dos movimientos de más. Y obviamente no le va a dar. No, de nuevo quise hacer un movimiento de más. No, me salió otro movimiento. Pero bueno, perro mío. No, hay buena intención, pero físico. No, no lo va a pasar. No, no lo va a pasar. Casi. No. Hay ciertos movimientos que ya pasando el tiempo ya los hace más lentos. Ya le cuesta más. No. Ok, señores. Si les gustó el review, consideren suscribirse al canal si llegan a usar la carta. Déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia. Esto para que las personas que vean estos videos no solamente se queden con mi opinión, sino que también vean sus experiencias y decidan si hacer o no la carta. Para mí, costo-beneficio, tiempo-beneficio. Creo que cumple. De nuevo, si bien no es la carta más meta del mundo, creo que tiene buenas características y puede funcionar bastante bien. Más en divisiones bajas o en divisiones donde no te presionen tanto, porque por la altura y el físico sí la pueden llegar a desplazar y obviamente va a ser un problema por perder el balón. Pero fuera de eso, una carta bastante decente para hacer de objetivos. Pero bueno, sería todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.